O puedes romparte o hacer algo mal Porque dicen el libro de Nesís No te suces, gracias a Dios te va dando Hay muchos que ya lo conocen Porque ahora lo puedes tú Son deseos que yo conocí ¿Y qué vas a decirme tú? ¡Salvame! ¡Salvame! Oiga lo que digo yo Quiero que sepa cuando he renegado Pero bueno, pero si cuando están descansando No, no, no aparecieron A mi barrio bien y difícil Yo les cantaré Que muchas cosas es mi vida No puedo olvidar Se les dijo cuando yo empecé Esta inspiración Tiene invitación Tiene invitación Tiene invitación Tiene invitación Tiene invitación Tiene Oye, pero más allá estamos De regreso Ya son las ocho Súmale Ocho Súmale Diecisiete minutos En toda la metrópolis Vamos a arrancar Son las ocho de la noche Y vamos a arrancar Con plenita Tú sabes ya De más ¿Cómo piensas? Súmale mancha Tú sabes Poniéndole Metiéndole agua Eso en Orocozón A la programación Así que Saludos bienvenidos A los que acaban de sintonizar Y ya librando Hasta las diez treinta Hay muchos Que ya lo conocen Porque ahora No puedes tú Son necios Vamos DJ Jelly ¿Qué es lo que está? Y uno de los que Son chichas de la quina Vamos a matarlo a todos En una quina Muy bien Elucinante Sonia René Renegado Yo, 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 yo No sé Vamos a ver 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 Cuando yo empecé No tienes mi razón Completas a contar No tengo algo Yo mi respeto A los rastas Con un homenaje A la pura de mi fama Si se trata de lírica No me das a talla A toda mi América Ponte a escucharte Porque de toda Bueno, la toca está buenita la vida Y me lo cancha Con un poquito más Oigan lo que digo yo Que es que se va a panorreligado Sin mi Dios Con una foto de la de mi nave Oh, 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 oh Oye, oye, oye A papá Si, no, oh, oh